¡Es que en nada os importan vuestros reinos! ¡Son vuestros aún! ¡Mi sitio está en Flandes! Asumid de una vez los deberes que algún día recaerán solo en vos. Para eso estáis aquí. No dejaréis Castilla hasta que entendáis que sois la única heredera, pues vuestro esposo es un traidor y jamás gobernará. ¿Cómo sois insultarle? Si queréis pruebas, las tendréis, pero no regresaréis a Flandes. ¡Inventáis infamia solo para retenerme! ¡Os retengo, sí! ¿Acaso habéis olvidado cuántos hemos enseñado? ¡Debéis ser fiel a vuestros reinos! Solo soy fiel a mi esposo. ¡Comportaos como la princesa que sois, no como una novicia enamorada! ¿Qué sabréis vos del amor? Vos, que habéis yacido con tantas, el traidor sois vos. ¡Suscríbete al canal!